Hola, un placer de nuevo estar aquí con ustedes. Hoy vamos a hablar de la energía de la fuerza interna de esta semana que está representada en la perashah, en la porción de la Torah, llamada perashat terumah. Terumah en hebreo quiere decir donativo o dádiva. Pero es interesante que la palabra terumah en realidad viene de la raíz leharim, que quiere decir elevar. Terumah tiene las dos letras, re shimem, que quiere decir ram, que es elevado. Así como hablamos del creador que es ram venisa, elevado y exaltado, ¿verdad? Así que es interesante esta porción, habla de que el creador, Hashem, le habla a Moisés diciendo transmíteles, diles a los israelitas que me traigan una ofrenda. Una ofrenda para mí de todo aquel cuyo corazón lo motive a entregarla. Esta es una ofrenda que deberán tomar de ellos, oro, plata, cobre, lana turquesa, lana púrpura, lana roja y demás, pieles de carneros, aceite para las luminarias, piedras preciosas. Y dice, háganme un santuario y moraré entre ellos, así dice. En hebreo pareciera que es un error. Ahora vamos a explicar todo esto. Dice, de Azul y Migdash, de Shachanti Betoham, cuando aparentemente esto no es correcto desde el punto de vista idiomático, de Azul y Migdash, y me hicieron un santuario y moraré entre ellos. Sí, me hiciste un santuario y moraré entre ellos. Hay aquí un tema de pluralidad que nos explica muy bien, cuando dice moraré entre ellos, pero lo vamos a explicar desde luego. Y todas estas donaciones en especie, en oro, en plata y demás, en realidad son para el santuario. Un santuario que se manda construir para almacenar estas tablas de la ley que el creador da al pueblo de Israel. Este es el objetivo de este donativo. Pero, más que de nuevo hablarnos de algo que sucedió hace muchos miles de años y que tiene, desde luego, un valor histórico y de relatarnos cómo es que se construiría este tabernáculo, este habitáculo de las tablas de la ley. En realidad, la Torah nos habla de algo mucho más profundo, mucho más íntimo para cada uno de nosotros, lo cual es vigente hoy, como lo será siempre, lo será eternamente. Esta es la suprema sabiduría del creador que quienes aceptamos que hay esta fuerza que es la creadora de todo lo que vemos, de todo lo que vivimos y que en realidad tiene una intencionalidad en todo ello. ¿Cuál es la intencionalidad del creador al manifestarnos estas ideas de la porción llamada Terumah? En donde se habla, por cierto, de todas las partes de este tabernáculo. Se habla del arón, que es el arca en sí. Se nos habla del caporet, que es una cubierta, una tapa, ¿verdad?, donde hay este recinto donde se guardan las tablas. Shulhan, una mesa, menorá, una luminaria, candelabros, Mishkan, el santuario propiamente. Los cortinados de pelo, se habla de once cortinas de diversos tipos de pelambre animal. Once, precisamente. Se habla de esto que llamamos parojet, que es una cortina divisoria. Masaj, de una cortina que se establece en la entrada de este santuario. Misbeach, que es un altar. Hatzera, Mishkan, un patio de tabernáculo. Básicamente son los aspectos fundamentales de este santuario, al cual el creador invoca, a través de Moisés, al pueblo de Israel, a que done. Y, desde luego, la donación es una donación que tiene que ser totalmente sincera. No es una donación obligatoria, es una donación que viene del corazón. Pero aquí, en realidad, de nueva cuenta, como hablábamos en la porción anterior, no se está hablando de un santuario físico. Se está hablando de nuestra alma, que es el santuario, es el aposento de la fuerza del creador. Y, por ello, dice, Y me vas a hacer un santuario, y la palabra es Mishkan, que quiere decir santo. Me harás este lugar santo y yo moraré en ellos. Quiere decir, en todos los seres humanos, que decidan ser vasijas, vehículos, para que se aposente esta fuerza maravillosa del creador. Esta es la parte importante. Y, por ello, en realidad, de nueva cuenta, los sabios nos dicen, También estamos hablando del alma. Y el alma, en cuanto a esta entidad divina, pero dinámica, ¿en qué sentido dinámica? Que el alma no es algo estático, a diferencia del creador, de donde viene, porque somos una partícula de esta alma. Pero la diferencia es que el creador que es inmanente, el creador que no tiene movimiento, por así decirlo, nuestra alma sí tiene que crecer. Nuestra alma tiene que enaltecerse. Esta es la idea. A través de nuestras opciones como co-creadores, es que elevamos nuestra alma. Y la idea, como comentábamos en la porción pasada, es a través de todas nuestras vidas, ir aprendiendo cada vez más y más de cómo elevar esta alma, de tal manera que podamos ser lo más afín al creador y fundirnos en su totalidad, en su absoluta abundancia, en su belleza, en su felicidad suprema. Así que Terumah viene de Leharim, elevar. Terumah, que quiere decir donativo. Y aquí entonces empezamos a obtener esta información profunda, sustanciosa y desde luego muy práctica en nuestras vidas, de cómo actuar de tal manera de que podamos ser receptores de esta fuerza del creador, de esta felicidad, de esta totalidad. Y lo primero que entendemos es que no hay elevación, Leharim, sin Terumah, sin dar algo a cambio. Es interesante. El hebreo es este lenguaje cósmico que en cada palabra, en cada combinación de letras, encierra el significado profundo. Terumah viene de Leharim, de elevar. Y solo podemos verdaderamente elevarnos cuando damos de nosotros mismos. Cuando nosotros estamos dispuestos a dar y a compartir. Y por tanto, entonces, no puede haber elevación sin compartir. Mucha gente piensa que la elevación es nada más el estudio, por ejemplo. El sometimiento a cierto tipo de leyes y códigos y hacer ciertas cosas y otras no hacerlas. Y es esto lo que los va a elevar. Y si bien es importante adoptar un patrón luminoso de acciones de vida, la verdad es que las acciones rituales por sí solas no son suficientes para elevar el alma. Es importante este aspecto de vertirnos al mundo, de darnos al mundo, de compartir. Inclusive, hay un aspecto maravilloso, porque nos dice la porción, y tomarás para mí este donativo. ¿Qué quiere decir? Y no solo eso, se complementa con la siguiente frase, ¿Qué quiere decir? Que cuando nosotros pensamos que nosotros somos los dadores, que nosotros tenemos la facultad de dar algo que es nuestro, en realidad, esta porción nos dice con mucha claridad, nada es tuyo. Todo pertenece a la Fuerza Suprema, y la Fuerza Suprema solo te está dando la oportunidad de aclararte en la postura de que lleves a cabo esta donación, lleves a cabo este dar, porque en realidad nada te pertenece, todo le pertenece al Creador. Y la única forma en que puedes recibirlo todo, es cuando estás consciente y totalmente seguro de este aspecto de donador. En donde tú, que no eres dueño de nada, en principio, sin embargo, sí se te da el privilegio de poseer, no solo cosas materiales, dinero, sabiduría, gen, gracia, inteligencia, en fin, pero no te pertenece. Todo le pertenece al Creador, y el Creador lo cede, y nos pone como albaceas para administrar eso, y lo que se espera es que lo demos. Lo que se espera es que para que nos elevemos, compartamos eso que nos da el Creador, no nos pertenece. Por ello, cuando nosotros pensamos que el dinero nos pertenece, la sabiduría nos pertenece, habrá momentos en la vida, que la vida misma, de forma no muy amable, le dirá a aquella persona que piensa que le pertenece todo, le dirá, a ti no te pertenece nada. Es más, en esta postura, ni siquiera nuestro cuerpo nos pertenece, es un vehículo, que se nos presta, a lo largo de vidas, y que tenemos que cuidar muy bien, es como un coche, que te prestan, verdad, o un coche rentado, no lo puedes maltratar, no puedes descuidarlo, tienes que cuidar el cuerpo, tienes que cuidar el vehículo, pero al final del periodo de contrato, lo tienes que entregar razonablemente en buen estado. Y por ello es que, en realidad, nada nos pertenece. Esto podría sonar como, como algo nihilista, como algo que se, que no es nada, que la vida se reduce a la nada. Y no quiero dar esa impresión. Lo que quiero compartir con ustedes, es que la verdadera libertad, es cuando sabemos que, de lo único que somos dueños, es de nuestra alma. Y que toda la abundancia, que el creador nos da a cada momento, en realidad, es un préstamo. Y está allí, para que nosotros seamos agentes, de distribuirlo, de compartirlo. Y con ese entendimiento, entonces, sabemos, que en realidad, ni ganamos, ni perdemos. Todo el tiempo, tenemos todo. Y cuando tenemos todo, no necesitamos ni ganar, ni perder, ni estar en competencia. Estamos felices, y estamos tranquilos. Lo único que se espera de nosotros, es que hagamos caso al alma, que elevemos al alma. Esa entidad luminosa, muy inquieta, que está dentro de nosotros, y que nos habla, y que a veces, no le escuchamos. Porque nos es mucho más fácil, escuchar al cuerpo, al ego, al mundo físico, que está allí, inmediato. Esta porción, nos dice algo distinto, es un entendimiento distinto, de la vida. Un entendimiento, en donde se nos dice, que somos operarios, de todo aquello, que tenemos, no sólo lo material, lo intelectual, nuestras aptitudes, nuestras posibilidades, todo ello está allí, para ser manejado, para ser gerenciado por nosotros. Y la forma de ser felices en esta vida, es cuando lo gerenciamos, de acuerdo a las leyes cósmicas. Y el primer entendimiento, es que nada nos pertenece, sin embargo, la abundancia, no está, en que, algo nos pertenezca, sino, en que seamos, depositarios, de todo ello, todo el tiempo. ¿No es cierto? Tenemos una picazón, que viene de vivir, en este mundo, y de querer poseerlo todo, de que no estamos contentos, si no tenemos algo, si no poseemos una casa, un coche, nuestra ropa, y es muy humano, querer poseer esto. Pero, en realidad, este sentimiento de posesión, a veces, lo único que nos hace, como lo hemos platicado, es esclavizarnos. Y aquí no se trata, de despojarse, y de andar, en una pobreza abyecta, o de hacer un voto de pobreza, no, al contrario, lo que queremos entender, es de que el creador, nos lo da todo, todo el tiempo, y la abundancia, consiste, en no interponer, nuestro ego, ¿verdad? De sentirlos que, ah, es por mi inteligencia, por mi mérito, yo soy el que hago, que, que vengan las cosas, hacia mí, no es cierto, no es cierto. Realmente, el objetivo de la vida, es vivir en abundancia, continuamente, manejando, todos los recursos, que el creador, nos da, pero entendiendo, que nada nos pertenece, y cuando así, lo entendemos profundamente, nos sentimos, absolutamente, libres. El santuario, del que habla, el creador, este, Migdash, es nuestra alma, si nuestra alma, la elevamos, la preparamos, la hacemos, afín al creador, entonces, será un aposento, del creador, el creador, es toda la felicidad, toda la abundancia, la eternidad, la vida plena, las satisfacciones, inconvensurables, ¿quién no quiere tener esto? Y esta es la promesa, de la porción de Truma, si tú me haces, un santuario en ti, si tu alma, la elevas, si tu alma, la educas, si tu alma, la pules, si tu alma, la haces, que en verdadera, que verdaderamente, se, libere de esto, que en Kabbalah, llamamos las clipot, las cáscaras, de la ilusión, y entonces, te comportas, de acuerdo, a las reglas, fundamentales, del alma, que lo único, que quieres, apegarse al creador, entonces, vivirás, con absoluta abundancia, y no te faltará nada, la fuerza del alma, mis amigos, es lo que amamos, ratzón, el deseo, los kabbalistas, nos han dicho, cuál es el material, del alma, no es un éter, no es un, una cosa, extraña, o rara, si, pudiéramos definirlo, y ya lo hemos hablado, el material, con el que está construido, el alma, es ratzón, es deseo, porque lo que venimos aquí, es a desear la luz, y a recibirla, les recuerdo, Kabbalah, le cabeles recibir, Kabbalah, es la ciencia, de la receptividad, la disciplina, de la receptividad, porque venimos a recibir, todo, no un poquito, venimos a recibir, toda la abundancia, que el creador, tiene preparada, para cada uno, de nosotros, siempre, en cada momento, por nuestros descuidos, a lo largo de las vidas, que hemos tenido, de repente, nos apegamos, nos llenamos, de, pesadez, nos llenamos, de plomo, y nos olvidamos, para qué venimos, y nos olvidamos, cuáles son las reglas, del juego, esta construcción, del, 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 realmente, hermosa, y cada una de estas partes, que se describen en la Torah, no es más, no son más que, elementos, de cómo, entender, esta idea, de, hacer de nuestra alma, un aposento, del creador, y por tanto, el aposento, de la suprema, felicidad, y la suprema abundancia, la totalidad, la inmortalidad, y la absoluta satisfacción, por ejemplo, primero, se habla, del, arón, el arón, que es, el arca misma, y que nos dicen, nuestros, sabios, que es el arón, el arón, es justamente, la fuerza, del deseo, el deseo, es, lo que hace, que el creador, se acerque, a nuestras vidas, si nosotros, no tenemos deseos, por el creador, el creador, en esta, en esta, reglamentación, cósmica, es, absolutamente, respetuoso, y humilde, y como nos, cocreó, con voluntad, con libre albedrío, si alguien, no desea, al creador, en su vida, el creador, no está, en su vida, le da, vida, le da, posibilidades, hasta el último, momento, pero el creador, realmente está, en aquellos, que desean, que esté, en aquellos, que le llaman, con verdad, como dice, dicen las escrituras, el creador, está, con aquellos, que le llaman, con verdad, y que quiere decir, con verdad, aquellos, que son afines, al creador, así que el harón, es el deseo, es la fuerza, de atraer, todas, las, pues, las satisfacciones, que pueden existir, en la vida, y por ello, tenemos que desarrollar, este deseo, lo importante, es, como gestionamos, este deseo, hemos dicho, la forma, ciega, la forma, miope, la forma, ineficiente, es cuando, operamos, con el deseo, del cuerpo, el deseo, del ego, el deseo, de nada más, lo externo, no, no la energía, de las cosas, lo externo, el coche, la casa, el dinero, el poder, es lo externo, ahí no mora, el creador, el creador mora, en la intencionalidad, de lo que hay adentro, para qué quieres, el dinero, lo quieres, para hacerte, un palacio, para ti solo, para hacerte, un monumento, para, para qué lo quieres, la intencionalidad, del dinero, es, donde está, la verdadera luz, y esta intencionalidad, cuando, uno tiene en mente, al otro, y al prójimo, es cuando, este, este razón, este deseo, esta fuerza, que mora, en el mundo material, pierde, el aspecto limitado, y se hace, infinito, se hace, ilimitado, el aspecto, del caporet, el caporet, es, esta cubierta, que, el creador, le, indica a Moisés, que tiene que ser construida, con, con materiales, preciosos, y este caporet, tiene que ver, con el aspecto, de expiación, tiene que ver, con el aspecto, justamente, de Kipur, caporet, lejaper, la misma palabra, que quiere decir, expiación, expiación, quiere decir, transferir, el aspecto, de lo negativo, del dolor, del sufrimiento, del juicio duro, fuera de nosotros, no queremos, estar en situaciones, en donde, a nuestras, primeras fallas, porque todos fallamos, somos humanos, mientras estamos, en esta vida, fallamos, no queremos, que esas fallas, nos desconecten, entonces, el deseo, está allí, y, cuando nos equivocamos, en desear, lo que no es, lo correcto, o deseamos, en forma tal, que no es, lo conducente, quiere decir, lo que hemos llamado, el deseo, egoísta, el deseo, para nosotros mismos, entonces, sin embargo, está la capacidad, de expiación, del Ejaper, Kaporet, en donde, siempre hay, la posibilidad, de transferir, ese error, que produce, por, la ley de causa, y efecto, produce un efecto, y antes de que, ese efecto, doloroso, llegue, nosotros podemos, transferirlo, fíjense ustedes, esa es la misericordia, del creador, y aquí, ¿cómo activamos, este aspecto, del Kaporet? Con la certeza, la valentía, y la determinación, saber que, aun cuando, nos hemos equivocado, el creador, está allí, y si nuestra intención, es corregirnos, no hay problema, nunca habrá problema, cuantas veces, sea que erremos, siempre una segunda oportunidad, en la milésima ocasión, hay una segunda oportunidad, y este es el aspecto, de Kaporet, y luego, se nos habla, de Shul Han, Shul Han, la mesa, Shul Han, mis amigos, nos dicen, los cabalistas, es el tema, del Tikul, el tema, de la corrección, la mesa, es, donde comemos, donde trabajamos, donde activamos, con mayor, intensidad, por así decirlo, nuestra parte humana, y es a través, de esta parte humana, que nosotros podemos, construir, o desbaratar todo, la mesa, entonces, el Shul Han, esta superficie, que en esencia, es una superficie, con, generalmente, cuatro patas, verdad, estas cuatro patas, tienen que ver, con, el tetragramatón, Yud, Kei, Vav, Kei, y es la posibilidad, de continuamente, estar, en esta idea, de que venimos, a mejorarnos, venimos, a hacer esta corrección, continuamente, y todo lo que nos sucede, sobre todo, aquello que es desafiante, simplemente, obedece, a un tema, de Tikun, de corrección, y luego, se nos habla, de la menorá, una, luminaria, y se da, específicamente, la, las dimensiones, las medidas, los brazos, que tiene que tener, esta luminaria, y la menorá, tiene que ver, con el aspecto, de nuestra expresión, como usamos, las palabras, igualmente, con las palabras, podemos construir mundos, o destruir mundos, a veces, no es necesario, ni siquiera, llegar a los hechos, antes, con las palabras, podemos construir, podemos darle ánimos, a alguien, podemos sacarlo, de la depresión, podemos, exacerbar, los aspectos positivos, o, todo lo contrario, conocen ustedes, la ley de Pygmalion, la ley de Pygmalion, es esta ley, en donde, a través, de, de, de palabras, positivas, a la vez, a través, de, detectar, las notas, luminosas, y positivas, de todas las personas, los hacemos crecer, es una ley, por ejemplo, que se usa mucho, en el aspecto, de la gestión, del management, verdad, como, como un motivador, y es bien cierto, nuestra expresión, crea, crea para bien, pero también puede destruir, porque crear para mal, es siempre destruir, así que, el aspecto, de lo que decimos, está revelado, en esto que es, la menorá, y luego tenemos, lo que es, el Mishkan, propiamente, el santuario, el tabernáculo, es, este santuario, que iba, siendo, cargado, cada vez, que había, un asentamiento, verdad, se, se, se construía, verdad, o se, armaba, más bien dicho, todo este santuario, y, se le rodeaba, con, había un patio, en fin, pero cada vez, que, el pueblo de Israel, tenía que continuar, en su camino, este, santuario, que era portátil, se, se alistaba, y era, cargado, verdad, por los levitas, por los levin, esa era su, función, el Mishkan, mis amigos, así como hay palabras, que tienen que ver, con la menorá, esta luz, que puede salir, de nuestras bocas, el Mishkan, es, la manifestación, y los hechos, Mishkan, viene, de la palabra, Shohen, que quiere decir, vecino, Shejinah, la divina presencia, que quiere decir, que a través, de nuestros hechos, nosotros, podemos, literalmente, avecindarnos, con el creador, fortalecernos, hacernos, uno, o bien, lo contrario, entonces, el Mishkan, es la manifestación, en este mundo, no venimos, nada más, a las buenas intenciones, aunque son muy importantes, las intenciones, la intencionalidad, es fundamental, y vital, pero no podemos, dejar las cosas ahí, estamos en este mundo, que es, Olam, Asiyah, este mundo, de las acciones, y venimos, a reparar, este mundo físico, así que, no bastan, las buenas intenciones, no basta, desear, ayudar, a la persona, no basta, con miserar, o sea, sentirse, con miserarse, de alguien, verdad, pobrecito, y qué pena, verdad, y llorar, por él, tenemos que hacer algo, siempre, tenemos que hacer algo, y Mishkan, entonces, es justamente, esta fuerza, de llevar a cabo, en hechos, nuestras intenciones, luego, tenemos, estos, yeriot, este cortinaje, de pelo, de once cortinas, y vamos a ver, la fuerza, el número once, porque el diez, es bastante sabido, el diez, es un sistema completo, son las diez sefirot, las diez expresiones, del creador, a través de, estas energías, digamos, diferenciadas, verdad, en diversos, también, en diversos niveles, de manifestación, el once, el once, tiene que ver, con protección, el once, tiene que ver, con, brindar, este blindaje, para que, las fuerzas, del mal, no, operen, en nuestra vida, y por ello, estos, yeriot, estas cortinajes, estos, once cortinajes, en realidad, son la fuerza, de la protección, en nuestra vida, no podemos, ser ingenuos, e ir, por el camino, pensando, que todo es, hermoso, maravilloso, bueno, si lo es, en realidad, pero tenemos, que estar, pendientes, tenemos, que estar, pendientes, de nuestras, propias, expresiones, de ego, y obscuridad, y desde luego, las expresiones, de ego, y obscuridad, de los demás, no con esto, se quiere decir, que tenemos, que estar, continuamente, al acecho, o, ser, tener, este, sentimiento, de persecución, o de desconfianza, continua, de la situación, de los demás, no, para nada, pero, sí, saber, que en este mundo, precisamente, porque hay libre albedrío, existen las fuerzas, luminosas, y del bien, y existen las fuerzas, oscuras, y tenemos, que protegernos, desde luego, la protección, más grande, y mucha gente, le gusta usar, amuletos, y, 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 otro tipo, de cositas, y decir, recitar, frases, sí, a lo mejor, esto atrae, energía positiva, y protección, pero, la protección, más grande, son tus acciones, luminosas, ante las acciones, luminosas, las fuerzas, de la oscuridad, son, totalmente, ineficazes, cuando, es que las fuerzas, de la oscuridad, operan, cuando, damos apertura, cuando, abrimos una rendija, a través de, enojos, a través de, incertidumbre, etcétera, y, allí, se filtra, la energía, de la oscuridad, mientras, nosotros, estamos, en esta posibilidad, de, actuar, luminosamente, y, lo hacemos, no importa qué, y, no importa, por quedar bien, con alguien, o no quedar, con, bien, con alguien, lo hacemos, porque sabemos, que esa es la fuerza, en que, somos agentes, para compartir la luz, entonces, hay verdadera protección, y, elicitamos, la fuerza, de estas, yeriot, de este, Mishkan, que tenía, estas, once telas, y, el once, finalmente, es, cuando, esa, onceava fuerza, que es, una fuerza extraña, una fuerza, que no es, digamos, la fuerza de la luz, queda, justamente, ausente, también, el once, se habla, de los, once, samim, de las once, especies, del, del, ketóret, del incienso, ¿por qué? Porque, en Kabbalah, sabemos que, así como, se ha descubierto, hay este elemento, de inoculación, inoculación, quiere decir, hacerle frente, al enemigo, con su propia naturaleza, inocularnos, de una enfermedad, quiere decir, tomar ese virus, hacerlo nuestro amigo, domarlo, por así decirlo, y entonces, este virus, se torna, como nuestro protector, ¿no es cierto? Lo mismo, en el mundo espiritual, la transformación, de los aspectos negativos, son, nuestra fuerza, de blindaje, de protección, más grande, esa fuerza, ese potencial, que tenemos, para destruir, hacer daño, ser sumamente, egoístas, si lo transformamos, esa misma fuerza, se convierte, en esta vacuna, maravillosa, para, protegernos, interesante, parojet, parojet, es esta cortina divisoria, y parojet, mis amigos, es la fuerza, libre albedrío, sabemos, que, en este mundo, desde luego, está regido, por el, la fuerza suprema, que es absolutamente, luminosa, pero, esta fuerza suprema, absolutamente, luminosa, precisamente, en este amor, incondicional, que nos tiene, permite, que fuerzas, antagónicas, a su naturaleza, entiéndase, el mal, el dolor, el sufrimiento, el caos, operen, para que nosotros, tengamos, desde Jut, el mérito, de escoger, porque, sin el mérito, de escoger, no llegamos, a ningún lado, somos, mediocres, quien, ejercita, el músculo, de libre albedrío, desde luego, con, la sabiduría, de la espiritualidad, y para el bien, es el atleta, que gana, la medalla de oro, no venimos, nomás aquí, a no tomar decisiones, a que nos lleven, a que las cosas, sean facilitas, venimos, a tomar decisiones, y, el parojet, es esta, es esta, fuerza, en donde, queremos, estar separados, de aquello, que es negativo, empezando, de las amistades, negativas, saben, esta, estos, dichos, eh, populares, de que entre, lobos anda, o ya, se aprende, es, verdadero, queremos, caer, Dios no lo quiera, juntémonos, con gente negativa, porque, la gente, creamos, un ámbito, nuestra fuerza espiritual, combinada, crea un ámbito, crea, un, ah, una realidad, y, por ello, tenemos que cuidar, de, en qué ámbito, queremos movernos, no podemos, ser, estos, valientes, tontos, de, juntarnos, con gente negativa, y pretender, que las cosas, van a ir bien, no van a ir bien, igualmente, tenemos que escoger, lo que, es nutritivo, para nosotros, escoger, lo que, bebemos, lo que comemos, escoger, a lo que nos dedicamos, todo ello, nos lleva, a, separarnos, de los aspectos, de la negatividad, y entrar, en los aspectos, de la luz, el, llevar, una vida, que esté acorde, con lo que llamamos, el, Mareje, Taquedusha, el sistema, de, la santidad, depende de nosotros, y, no puede coexistir, el aspecto, de, Mareje, Taquedusha, Atumá, el sistema, de la negatividad, y de la impureza, no puede coexistir, con el aspecto, de la pureza, y por ello, se requiere, de esta división, por ello, quienes, somos, hemos sido padres, tenemos que ser, muy claros, en la educación, de nuestros hijos, el relativizar, las cosas, decir, bueno, si puede ser, a veces, puede robar, y a veces no, no, hay cosas, que claramente, tenemos que separarnos, de ellas, y tenemos que separarnos, desde nuestros, aspectos internos, que no son positivos, la envidia, nunca es positiva, la competitividad, extrema, al grado, de querer, obliterar, al prójimo, no es positiva, el, el sentirse, como víctima, verdad, que todo mundo, nos debe, no es, desde luego, un aspecto positivo, y tenemos que separarnos, de ello, continuamente, tenemos que observar, como hemos dicho, de que nos quejamos, y justamente, separarnos, de esas quejas, no hay lugar, para quejas, en esta vida, y luego, tenemos, este aspecto, llamado, masaj, que es la cortina, parojet, es, igual, esta separación, verdad, y masaj, es esta cortina, una, estaba, en, una parte, y otra, estaba, era una cortina divisoria, y la otra, estaba, antes de entrar al santuario, masaj, tiene que ver, con un concepto espiritual, de la cabalá, en donde, cuando nosotros, no estamos actuando, con, la debida, restricción, restricción, entiéndase, cuando nosotros, no estamos, dándonos cuenta, de aquello, que no proviene, de la luz, el masaje, cuando activamente, tenemos que, decir que no, a ciertas cosas, es la fuerza, de la restricción, cuando nosotros, no hacemos restricción, por ejemplo, cuando una persona, se excede, por ejemplo, en el alcohol, y no hay restricción, en ello, habrá un momento, en que, sus acciones, van a provocar, van a provocar, una situación, catastrófica, en su salud, y en su vida, es causa y efecto, masaje, es la fuerza, para decir no, sobre todo, aquello, que nos deslumbra, saben, cada uno, de nosotros, tiene restricción, en aquello, que es, particularmente, atractivo, y que no nos hace bien, y es un concepto, muy relativo, porque, por ejemplo, hay personas, que les fascina, ser el centro, de la, de atención, quieren ser el, el, el alma, de la fiesta, y entonces, como decimos, toman el micrófono, y no lo sueltan, su restricción, es, sabes que, calladito, te ves más bonito, siéntate, y deja que otros, también actúen, esa es su restricción, pero, que pasa para una persona, tímida, que tiene cosas, importantes, que aportar, y su timidez, no le deja, por ejemplo, compartir, o, tendría que, que, que aprender de esa persona, cuya restricción es, no ser el centro de atención, y tomar algo de ello, por ello, cada uno de nosotros, tiene, aspectos, que restringir, que, que para uno, ser restricción, y para otro, son vacaciones, le es muy natural, nosotros tenemos que aprender, que, es aquello, que no nos es fácil, y entrarle a ello, valientemente, eso es, el tema del masaje, y la restricción, no permitir, que, aquellas fuerzas, que naturalmente, no nos permiten, actuar, correctamente, imperen en nuestra vida, sean de un extremo, o sean, de otro, el conocernos, desde luego, el saber, como, como somos, el continuamente, querer, cambiar, aquello, que, nos distrae, de nuestra función, nos hace menos, nos impide crecer, es justamente, este tema del masaje, la restricción, por ello, quien continuamente, está aprendiendo, de la vida, y de sí mismo, nunca va a envejecer, el que envejece, es el que deja de aprender, y quien es el que deja de aprender, el que deja de cambiar, y deja de transformarse, y deja de hacer cosas diferentes, porque, así, árbol, torcido, jamás, su, como dicen, su rama endereza, no es cierto, esto es un, es un decir del Satán, para, no permitir, que hagamos, lo que tenemos que hacer, en realidad, siempre podemos cambiar, en realidad, siempre podemos aprender, en realidad, siempre podemos ser diferentes, siempre podemos transformarnos, Misbeach, dice, hay un, un, un altar, ¿verdad? Misbeach, en el, en el Misbeach, se pone lo que, en hebreo se llama un korban, un sacrificio, o una ofrenda, en la antigüedad, estos sacrificios, iban desde, sacrificios animales, o sacrificios, vegetales, ¿verdad? Vino, etcétera, esas eran las ofrendas, hoy, hoy ya no tenemos esto, de hecho, no es necesario, eh, pero el Misbeach, nos habla, de este aspecto, del korban, y korban, hemos dicho, es sacrificio, que, tiene dos acepciones, krav nun, que es, la pelea contra la nun, la pelea contra la nun, que es nefilá, es caída, ¿sí? O karov, karov, quiere decir, acercarse al creador, el altar, entonces, es la posibilidad, de continuamente, estar en el trabajo espiritual, y se refiere, a la dedicación, y a la perseverancia, en el camino espiritual, y en el camino, para lograr, lo que tenemos que lograr, esta perseverancia, que como lo hemos dicho, tiene que estar, llena de felicidad, y de entusiasmo, la vida espiritual, no puede, concebirse, sin, felicidad, y entusiasmo, quien no está entusiasmado, continuamente, por crecer, por ver, los milagros, del creador, por superar, sus propios, elementos, egóticos, se pierde, de mucho, este misbeaj, este altar, está allí, porque es la fuerza, de, nuestro, esfuerzo, la fuerza, de la perseverancia, y finalmente, esto que llamamos, el jatseramishkan, que es, el patio, que rodea, este santuario, dicen, los cabalistas, a su forma, y lo traducimos, como el valor, de la determinación, estas, este patio, tiene columnas, si, y estas columnas, son el compromiso, son, aquello, que, no estamos, dispuestos, a negociar, y, no estoy hablando, de que seamos, intransigentes, no estamos, dispuestos, a negociar, el que, tenemos que crecer, el que, tenemos que ser, seres, mejores, es el compromiso, con nuestra misión, de vida, este patio, que, es, digamos, el, el ámbito, alrededor, de este, mikdash, de este santuario, que es donde, nos movemos, y ahí, donde nos movemos, siempre tenemos que reflejar, y ser congruentes, con nuestra misión, de vida, con este compromiso, que, debemos adoptar, en cada momento, aquello, que, es fácil, no implica compromiso, una de las formas, en que nosotros, descubrimos, que es, el compromiso, es aquello, que nos cuesta trabajo, así que, como ustedes, pueden ver, mis amigos, esta porción, no habla, de algo, que, se construyó, hace 3500 años, santuario, verdad, habla, de nuestra alma, habla, de nuestras acciones, en esta vida, habla, de la fuerza, de cómo, podemos ser más felices, y cómo, podemos ser mejores personas, y cómo, poder hacer la tarea, que venimos a hacer, en este mundo, el entendimiento, de nuestra vida, en otros términos, es el momento, en que, si no lo hemos hecho, tenemos que pausar, de, de la vida, del mundanal ruido, y de la rutina, y del estrés, y del, y de, este, caminar robóticamente, y dedicarnos, un poco, todos los días, a meditar, en estas cosas, lo único, que puede suceder, es que nos sintamos, más felices, lo único, que puede suceder, es que nos sintamos, más elevados, lo único, que puede suceder, es que agreguemos, más paz, y más bienestar, a nuestra vida, y al mundo, cada vez, se va a ver, con más intensidad, que, estos secretos, de la Torah, estos secretos, de la espiritualidad, son realmente, aspectos, muy prácticos, no hay nada, más práctico, que una buena espiritualidad, aunque, suene, un poco, raro, verdad, la gente, piensa, que la espiritualidad, y la vida práctica, son dos cosas, no es cierto, la vida práctica, puede ser, una expresión, de nuestra espiritualidad, y de nuestra, luz, en este mundo, no están divorciados, ambas cosas, caminan juntas, y nosotros, somos las que, lo asociamos, y lo asociamos, cuando, verdaderamente, somos constructores, de este, migdash, de este santuario, dentro de nosotros, en donde, le damos, morada, a la fuerza, suprema, del creador, y este mishkan, saben, es este asiento, en donde, siempre le tenemos, que dar prioridad, al creador, queremos tener éxito, en nuestra empresa, démosle, la silla, del director general, al creador, queremos, que nuestra familia, y en nuestra casa, haya, plenitud, designemos, el, el asiento, más importante, para el creador, y estoy hablando, en forma figurativa, porque, en realidad, todo esto, tiene que ver, con, nuestra, nuestras, nuestra actitud, nuestra intencionalidad, y las acciones, así que, bueno, es hora de, como dice, la Torah, de darnos la oportunidad, de, seguir construyendo, este santuario, en nosotros mismos, en el que more, eternamente, el creador, y todo lo que ello conlleva, comentarios, preguntas, cuando hablaste, de todas las cosas, de, de, si, hablaste de, que todo tiene que luchar, la, la mesa, cuál es el propósito de la mesa, quizás no me sonó a mesa normal, como, debe ser, algo que a dos, todo lo tiene que, claro, ¿Tenía algún propósito? Sí, y a lo mejor, no lo mencioné, con, con toda la, la contundencia, la mesa, Sulhan, decía yo, es, ahorita, lo, lo comento, la mesa, es el aspecto del Tikkun, es el aspecto de la corrección, el entendimiento que, la mesa, digamos, una mesa, las mesas han acompañado a los seres humanos, desde los albores de la historia, sobre las mesas comemos, sobre las mesas trabajamos, alrededor de las mesas discutimos, siempre, las mesas, tienen mucho que ver, con la acción humana, en un sentido, en un sentido, o en otro, ¿no? la tradición, inglesa, antigua, ¿verdad? de los caballeros, de la mesa redonda, ¿no? la mesa, y en estos aspectos, así tan nimios, y cotidianos, siempre tenemos que preguntarnos, ¿por qué? ¿de dónde vienen? ¿por qué son así? y mesa, entonces, nos dicen nuestros sabios, hace alusión, a este aspecto, al que venimos, Tikkun, y nos sentamos alrededor de la mesa, alimentarnos, a llenarnos de fuerza, y de energía, no sólo, física, sino espiritual, a través, alrededor de la mesa, nos sentamos a platicar, a discutir, a ver otras cosas, a trabajar, a examinar, ¿no? nuestra, nuestra vida, y todo ello tiene que ver con este, con este tema, tan importante en Kabbalah, llamado Tikkun, y con la extensión de esto, llamado el Tikkun Olam, la corrección del mundo, la mesa es sagrada, porque, porque tiene la posibilidad, de que nos demos cuenta, a través de estos exámenes que hacemos, de estas múltiples actividades, que hacemos alrededor de una mesa, de lo que es luminoso y correcto, y que compone cosas, pero también alrededor de las mesas, pueden surgir cosas, contrarias, negativas, ¿sí? El Tikkun, otra vez, la corrección, es un ejercicio de opciones, es un ejercicio de, libre albedrío, y cómo lo hacemos, así que esta es la fuerza, de este aspecto, llamado Shulján, ¿verdad? Deberíamos de preguntarnos, ¿por qué en un santuario hay un Shulján, para poner cosas, para poner las, los cálices, yo qué sé? Aquí sabemos que la Torá no nos habla, de artefactos, religiosos y rituales, nos está hablando de nuestra alma, nos está hablando de las posibilidades, de nuestra alma, nos está hablando del trabajo, que tenemos que hacer, para elevar esta alma, ¿sí? ¿Les parece interesante esta forma de ver el santuario? No es algo ahí externo, no es algo que es un ritual alrededor del cual hacemos cosas, es nuestra alma, somos nosotros mismos, somos los dueños de nuestro destino, esto, que es un cliché, ¿verdad? Finalmente es cierto, todas estas dichos que se usan muchas veces tan fácilmente, tienen una enorme profundidad, y derivan de, pues de esta acción de conciencia colectiva. Así que bueno, si no hay más preguntas, agradezco su atención, y deseo de todo corazón, que sea esta semana, una oportunidad de lejarim, de elevar el alma, de expandirnos, y ser estos seres inmensamente felices, y luminosos, que todos venimos a ser. Gracias. Amigos, todos aquellos, que deseen profundizar en el conocimiento de la Kabbalah, comprometerse más, con este sublime conocimiento, tenemos actividades, tenemos reuniones, por favor, contáctanos. que deseen profundizar, todos los conocimientos, nos vemos en el conocimiento, y, por favor, de enseñar, que deseen profundizar, por favor, de la educación mundial, estamos, que deseen profundizar, que deseen profundizar. Gracias.